Bueno, sí, estamos aquí barachando, descargando, ajá! ¡Fabroso! ¡Fabroso! ¡Ajá! ¡Bueno, mira! Anda, este ritmo es para bailar, eso es! ¡Ven, ven, mi gente buena, vamos a barachar! ¡Exacto! Anda, este ritmo es para bailar, ¡Ven, ven, mi gente buena, vamos a barachar! ¡Ven, ven, mi gente buena, vamos a barachar! ¡Ven, ven, mi gente buena, vamos a barachar! ¡Fabroso! 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 Música Bueno, sí, estamos aquí barachando ¿Puedo ir a la parte de la parte de la parte de la parte de la parte? ¡Suscríbete al canal!